¿Dañan los teléfonos móviles el cerebro de nuestros hijos? La evidencia dice que sí, y cinco tribunales de Italia han dictaminado que causan tumores y enfermedad profesional. De nada vale mirar para otro lado. En este vídeo podrás ver una solución sencilla y efectiva para que todos tengamos una forma más segura e inteligente de usar teléfonos móviles. La medida de protección número uno es utilizar auriculares que permiten alejar el móvil del cerebro, pero deben de ser preferentemente auriculares de tubo de aire. ¡Ojo! De tubo de aire. Los normales de cable metálico conducen la radiación, o los inalámbricos de Bluetooth aumentan la radiación. Vea el estudio en nuestra web. La transmisión de sonido por tubo de aire funciona sin metal, por lo que la radiación electromagnética no se transmite por el cable al auricular y por lo tanto al oído. ¿Quieres ver cómo son los auriculares por dentro? Míralos a continuación. Solo transmisión de sonido por tubo de aire. Sin metal. Sin radiación. Sin radiación. Sin radiación. nias miras. Sonido por tubo de aire. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Usemos el móvil de forma inteligente. Pide ahora tus auriculares de tubo de aire. En la descripción de este video tienes el enlace. Te esperamos.